bienvenidos amigos del canal en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre lo que nos compete lo que es el libro de la sabiduría episodio 11 los secretos revelados pues estoy hablando con la fecha 26 de noviembre del 2020 ojalá haya sobrevivido a esta pandemia y bueno de esto para los que no sepan pues todavía tienen tiempo estamos 26 esto ha iniciado el 23 se hace tres días el 23 de noviembre 2020 más o menos a las 10 utc más 1 y va a finalizar el 30 de noviembre de 2020 a las 10 utc más 1 o sea que tienes más o menos cuatro días hasta que finalice este evento el cual es un acertijo ya los ganadores van a ser anunciados a partir del 1 de diciembre la semana el mes navideño dice que los ganadores elegidos elegirán seis ganadores aleatorios entre todas las respuestas correctas es decir si hay 60 que han logrado el acertijo pues entre los 60 van a elegir seis o entre los 10 entre los 20 que hayan dado entre la respuesta correcta porque yo ya les digo que hay respuestas sacadas de los pelos sacadas de no sé dónde agarran y ponen cualquier mierda su premio el premio es 50 oros por seis ganadores ah ya ves yo había puesto en el vídeo 500 oro pues cualquiera se equivoca un 0 más un 0 menos el código de oro va a ser válido hasta el 30 del 4 del 2021 ya que tienes tiempo para gastarlo como te dé la gana para no sé hasta que salgan los planos de construcción o lo yo que sé no bueno empecemos con él con la ronda con la ranación de este acertijo si hay algo que me da miedo en esta vida es el fuego una fuerza absorbente de la naturaleza que no deja más que cenizas incluso las llamas más pequeñas pueden producir heridas que nunca curan incluso si eres un libro especialmente si eres un libro durante los siglos de mi existencia he estado dos veces en peligro de muerte la primera vez ocurrió fue poco después de que me crearan mi llegada fue una mera casualidad que tal vez nunca hubiera sucedido una broma un ejercicio de un artesano muy talentoso aunque excéntrico y muy solitario que se aburrió después de crear las poderosos artefactos que aún dominan el mundo quería hacer algo para divertirse así que me creó un libro con su propia personalidad muy similar a la de su creador y a su propia voluntad un libro con el que podía hablar un libro que era capaz de aprender y cambiar a los demás de la forma que quisiera o en la forma que le pareciera divertida un libro con las páginas vacías que contenía todo el conocimiento del mundo y que sin embargo nadie podía leer el único y verdadero libro de la sabiduría había más como yo pero el artesano pronto se dio cuenta del poder que me dio accidentalmente y se acargó a mis compañeros convirtiéndolos en herramientas primitivas total y completamente sumidos a la voluntad de sus dueños herramientas que desaparecen tras su uso como si fueran rollos o pomadas recuerdo intentar hablar con mis hermanas mis innumerables intentos de compartir mis conocimientos con ellas transferirles una parte de mi propia personalidad e intentar hacerles sentir vivas todo fue en vano incluso si llegaron a oírme nunca respondieron me rendí sabía que planeaba pegarme fuego me dijo que era demasiado peligroso para este mundo sin embargo yo era su obra maestra su primera y última creación su único amigo y dudó durante mucho tiempo preparé un plan de escapada esperé y surgió la oportunidad tan pronto como un sirviente entrometido me tomó entre sus temblorosas manos y trató de abrirme lo transformé en el más hábil ladrón de todos los tiempos me robó salió corriendo y me vendió en una subasta tras cambiar de manos varias veces acabé en una librería secreta donde finalmente encontré mis nuevos hermanos y hermanas escritos por gente normal estos libros no contenían magia no eran ni de lejos tan inteligentes como mis hermanas podrían haber sido pero eran capaces de hablar y después de siglos de silencio estaba feliz de tener su compañía esa fue la primera vez que me vi en el peligro de muerte y la segunda la segunda es justo ahora y aquí estaba yo tumbado en el suelo húmedo en una vieja bolsa maloliente sintiendo que el fuego se acercaba mis recuerdos estaban despejando por el calor y casi me sentía feliz mi última batalla se acercaba y me estaba empezando a dar cuenta que estaba a punto de perderla de hecho tal vez esto es lo que merecía un arma peligrosa que ya nadie podría usar jamás pero no antes de pagar todas mis deudas acertijo cuando pedimos esta imagen le dijimos a nuestro artista que añadiera algunos errores a la ilustración de este episodio errores que solo una persona atenta sería capaz de notar encuentra los tres errores los tres errores así que este es el acertijo entonces dice le dijimos a nuestro artista que añadiera algunos errores a la ilustración de este episodio pues bueno amigos dice cuando pedimos esta imagen le dijimos a nuestro artista habla de la imagen ¿verdad? o habla del acertijo o habla de las letras dice que añadir errores a la ilustración de este episodio ¿se refiere a la imagen textual? o se refiere a la imagen de este viejito que está acá con el libro y no sé acá hay experimentos a ver veámoslo un poco más la puerta acá hay otro libro ¿qué es esto? símbolo de la justicia una balanza ¿no? más libros un laboratorio de ese viejo que creó los planos de construcción unas escaleras con balcón bueno hay tres errores acá no sé no sé cuál será libros en el suelo acaso ¿serán los balcones? ¿será que esta puerta se abre mal? ¿debería abrirse para este lado? ¿serán estos colgantes medio raros? ¿será que esta cosa está sobre el suelo también? no lo sé todo está sobre el suelo ¿por qué estas cosas están encima y no aquí? bueno no sé no sé también será el reflejo de la luz ¿por qué aquí aparece el reflejo como de una puerta de un no sé de un rectángulo y acá no hay ningún rectángulo bueno no sé ¿será error o no será? bueno ¿qué más? pues ya no miro más ni sé si fuese cierto o no fuese cierto bueno amigos hasta aquí si has encontrado algún acertijo gracias a mí pues dale like no sé acá también hay una mancha media rara suscríbete y ya te traeré más videos de Travian si es que te gusta Travian hasta la próxima nos vemos amigo adiós suscríbete